¿Cómo leer y cargar una imagen en el software Octav? Yo tengo una imagen RGB, es decir, que está constituida por tres capas. Una capa corresponde al color rojo, otra al color azul y otra al color verde. La combinación de estos colores nos va a dar todos los colores posibles. Estos colores están definidos en tres variables enteras, cada una de 8 bits, lo que nos da una posibilidad de tener de 0 a 255. Bien, para poder leer una imagen vamos a colocar imread y vamos a abrir la imagen. Esta imagen debe estar en el explorador de archivos en la carpeta actual que nosotros estamos trabajando. También podemos utilizar el editor. Entonces, en este momento vamos a utilizar el editor. Lo primero que vamos a hacer es asignar a una variable la imagen. En este caso la vamos a llamar imread y vamos a dar el nombre de nuestra variable. Nuestra variable la tenemos acá en Documents y se llama RGB Color Mixing. Entonces, vamos a cargarla con comillas sencillas RGB-ColorMixing.png. Es importante que coloquemos la extensión para que el software sepa qué algoritmo debe utilizar, ya que tenemos imágenes como las BMP, que no tienen ningún tipo de compresión, son mapa de bits, de hecho nosotros podemos ver que dicen de 24 bits, color verdadero, o también tenemos imágenes como JPG, que son imágenes que son comprimidas, por lo tanto requieren de un algoritmo para poder ser abiertas. Entonces, colocamos imread y cerramos el paréntesis y punto y coma. Aquí ya podemos nosotros ver la imagen y ahora le vamos a colocar imshow para poder ver la imagen. Y colocamos la variable i, que es la variable RGB que nosotros queremos ver. Lo vamos a grabar. Debe estar en la misma carpeta que nosotros tenemos la imagen, para que no vayamos a tener problemas. Si no, pues debemos colocar acá en imread toda la ruta donde está la imagen. Entonces, lo vamos a grabar como ejemplo, imágenes 1. Y le decimos guardar. Bien, una vez guardado, entonces volvemos aquí a la pantalla de Command Window y vamos a simplemente digitar el nombre con el que lo hemos guardado. Entonces, vamos a colocar ejemplo im1. No debemos colocar el punto m ni nada por el estilo. Le damos Enter y vemos que nos muestra un error. ¿Por qué? Como yo les había comentado, aquí este lo hemos guardado en una carpeta y aquí tenemos otra carpeta. Debemos ir a Documents, en la carpeta actual, y con simplemente hacer eso, ya ejecutamos y no hay ningún inconveniente. Esa es la importancia de tener siempre esta carpeta donde tenemos nuestro script. Aquí vemos que ya está guardado, está abierta la imagen en RGB, donde es una matriz de tres dimensiones. En ella, pues tenemos en la primer capa el color rojo, en la segunda capa el color verde y en la tercera capa el color azul. De esta manera nosotros vamos a poder extraer los diferentes tonos. Podemos declarar una variable que se llame red y va a ser igual a la matriz I, pero vamos a utilizar únicamente la posición de la tercera dimensión. Por lo tanto, el componente aquí sería colocar la posición inicial y la posición final dentro de cada una de las filas y de las columnas. Como queremos todas las filas y todas las columnas, entonces colocamos el punto y coma. Debería ir posición inicial y posición final en las filas, coma, posición inicial, posición final en las columnas. Aquí vamos a trabajar nuevamente todo, punto y coma, perdón, dos puntos, perdón, y coma y a ver si la posición. Vamos a utilizar el canal rojo que es el 1 y vamos entonces a colocarle aquí punto y coma. Vamos a guardar y vamos a ejecutar nuestro programa. Nuevamente, ejemplo, y vemos que, bueno, nos salió la imagen igual, pero aquí tenemos ahora una variable nueva que se llama red, que es precisamente el componente rojo de la matriz de colores. Listo. Igual podemos tener el componente o la posición 2, en tercera dimensión, para el verde y 3 para el azul. Si nosotros pintamos únicamente la variable red, y red está compuesta aquí en la posición 1, entonces vamos a ver lo siguiente. Aquí está nuestra imagen. Y vemos que lo que está en rojo queda con 255, es decir, el tono que tenga de rojo y nos da una especie de escala de grises. No es una escala de grises como tal, porque solamente estamos teniendo en cuenta un solo canal, que es el rojo. Y aquí nos daría esto, entonces, blanco. Lo mismo podemos hacer para trabajar en el azul, que sería acá. De esta manera, pues, nos muestra el azul acá. Ahora, si nosotros queremos trabajar y ver cada una de las diferentes capas, pues vamos a declarar aquí tres variables diferentes, que se va a llamar green, igual a i, punto y coma, perdón, dos puntos, coma, dos puntos, coma, dos. Este es el uno. Cierro paréntesis, punto y coma, blue. Si no coloco el punto y coma, recuerden que lo que vamos a hacer, a ver, es que aquí en el coma de Windows, se nos va a mostrar toda la matriz. Igual ahí, abro, punto y coma, dos puntos, coma, dos puntos, coma, tres. Y vamos a ver cada una de las imágenes. Listo. Figure, coma, in show. Green. Y In show. Blue. Listo. Guardamos y ejecutamos nuestro código. Vemos que nos salen las tres imágenes. La figura tres, la figura dos y la figura uno. Cada uno con un tono diferente y pues, como les digo, es una, pareciera una escala de grises, pero no lo es, porque solamente tiene un tono. Bien, y esto es todo por este video. Muchísimas gracias y sigan trabajando en el software. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!